¿Qué es la actividad física o el crossfit hacer trabajos juntamente individuales? Normalmente también se la ven en tipo de herramientas y equipos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer resto? Que se... que se... Ya me puso nervioso la cámara. Porque me va a grabar y después me va a grabar. Venga, Irving, ánimo. Tú puedes, venga. ¿Qué es lo que dice acá con el crossfit? El trabajo cooperativo, el trabajo de equipo. Es solamente apoyada a la gente. Mientras uno está trabajando, el otro suele estar descansando. Pues esa persona que está descansando, el cliente está ayudándolo. Está apoyándolo. Está diciendo, venga, una más. Y ahora no. Ese tipo de cosas ayudan a superar su tiempo. Uno mismo. E incluso terminarlo. ¡Voy! ¿Cómo vamos a formar los equipos? Vamos a ir desplazándonos por este sitio de aquí para allá. Todos corriendo una marcha floja. Y cuando yo diga un número, se ponen ese número. No me vale ahora que el grupo de amigos o amigas de repente empieza a correr juntos y de repente diga cinco. Vamos para allí. Vale, porque lo que necesitamos aquí también con el Congreso que es conocer gente, formarnos. Y si aquí después quieren tomarse una tapa, por ejemplo, ¿es verdad? Que están muy buenos. Pues vamos. Y se toman buena grapa. Perfecto. Pues vamos desplazándonos por el campo, corriendo, trotando. Un trote suave, ¿vale? Un trote muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Un trote muy suave, muy suave, muy suave. Y cuando yo diga 7. Pero ya? Ya. 5. 6. 6. 7. 7. Alon perdido. Otra ronda, vamos, rápido. ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¡Tres! ¡Ya hay cuatro! ¡Va! ¡Solitarios! ¡Va! ¡Ay compañerín, muéste lo que quieras! ¡Seguimos otra vez una vez más chicos! ¿Ahí está el yoga? Sí. ¡Arriba! ¡Quince! ¡Vale, perfecto! ¡Última! ¡Vamos! ¡Cuatro! 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 ¡No haremos por dos! ¡Perfecto! ¡No! ¡Pónganse donde viene! ¡Vente para acá! ¡Una para acá! ¿La colo voy? ¡Ya! ¡Vale chicos! ¡Ese va a ser vuestro grupo! ¡Vuestro grupo de trabajo! ¿Y qué va a funcionar? ¿Cómo vamos a funcionar ahora? A cada uno de ustedes necesito que nombre un representante. ¡Vale! ¡Vale!